Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Muy felices todos vamos a adorar Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Y a esta su clase de Jardín de Infantes Esta semana veremos la lección número 11 Titulada Veneno en la Hoya Nuestro versículo para memorizar No tengas miedo porque yo te voy a tratar muy bien Nuestro mensaje Dios nos ayuda a ver Y a suplir las necesidades de los demás Todos de rodillas vamos a orar Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar Ahora vamos a orar Vamos a juntar las manitas, cerrar los ojitos Y vamos a repetir Querido Dios, te pedimos que nos ayudes a ver Las personas que necesitan de tu amor En el nombre de Jesús, amén ¿Te quejas por lo que hay para cenar? Espero que no Pero pienso que si hubieras sido un estudiante De la escuela que visitó el liceo Podrías haber tenido una buena razón Para quejarte del guiso Los alumnos de la escuela de los profetas de Gilgar estaban entusiasmados El liceo iba a ir a visitarlos Siempre sucedían cosas buenas cuando venía el profeta El liceo siempre tenía tiempo para escucharlos Les daba buenos consejos Y los animaba en los estudios Los estudiantes estaban emocionados Pero pensaban también en algo más que en sus estudios ¿Sus estómagos hacían ruido? ¿Qué? ¿Estómagos vacíos? Sí, otra sequía en la tierra significaba falta de lluvia Lo cual quería decir que crecía poca comida en los campos Por tanto, sus estómagos hacían ruido por el hambre Todos saludaron con alegría al liceo Pero el liceo se dio cuenta que los jóvenes estaban pálidos y delgados ¿No han tenido mucho para comer? Pensó el liceo Él sabía que necesitaban alimentos para pensar claramente El liceo llamó a su siervo y le dijo Trae una olla grande y prepara un guiso para los estudiantes El criado fue al campo cercano a la escuela Encontró algunas calabazas que crecían en una enredadera No estaba seguro, pero creyó que servirían El criado del liceo puso a hervir agua en una olla grande Cortó las calabazas que había encontrado Y las echó en el agua Añadió algunas hierbas Y dejó que todo se cocinara a fuego lento El aroma les llegó a los jóvenes Ahora sus estómagos hacían ruido verdaderamente Tomaron sus tazones ansiosos Esperando que se les sirviera Comieron los primeros bocados Y entonces se dieron cuenta de que algo estaba mal ¡Paren! ¡Hay veneno en la olla! El sirviente estaba asustado ¿Veneno? Las calabazas deben de haber estado podridas Pero Dios los cuidaba Y le indicó al liceo qué hacer ¡Tráiganme un poco de harina! Mandó el liceo Rápidamente añadió la harina a la olla y lo mezcló Le dijo al encargado que les sirviera a los alumnos de nuevo El criado debe de haber tenido dudas Los jóvenes probablemente vacilaron también ¿Se acostumbraba a neutralizar el veneno con harina? ¡No! Pero Dios había usado el liceo para ayudarlos Ellos confiaron en Dios y en el liceo el siervo de Dios Con la ayuda de Dios el cuidó de los jóvenes Dios cuidará de ti también Y Dios mismo te enseñará a cuidar de otros ¿Les gustó la historia? Vamos a repetir el versículo para memorizar No tengas miedo Porque yo te voy a tratar muy bien Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 7 Nuestro mensaje Dios nos ayuda a ver y a suplir las necesidades de los demás Ahora vamos a orar, juntamos nuestras manitas y cerramos nuestros ojitos Querido Dios, gracias porque tú siempre, siempre suples nuestras necesidades En el nombre de Jesús, amén Hablando con Jesús, todo va bien, muy bien Si escucho a mi Jesús, todo va bien, muy bien Por donde quiera voy, yo puedo oír su voz Si escucho a mi Jesús, todo va bien, muy bien Muy bien, niños A continuación vamos a ver los dibujos y manualidades de nuestros amigos Y luego cantaremos hermosos coros Y nosotros nos vemos la próxima semana Chao, niños ¡Suscríbete! 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 Él puede, él puede Yo sé que él puede Yo sé que mi Jesús puede darme salud Él puede, él puede Yo sé que él puede Yo sé que mi Jesús puede darme salud Sanó a los enfermos y a otros vida dio Al cojo hizo caminar y al ciego vista dio Él puede, Él puede, yo sé que Él puede Yo sé que mi Jesús puede darme salud Yo sé que mi Jesús puede darme salud Yo sé que mi Jesús puede darme salud Te digo adiós, te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá por ti y por mí Yo sé que mi Jesús puede darme salud